El municipio de Copacabana inyectará más de 5 mil millones de pesos para la reconstrucción y ampliación del Centro de Protección Social para el Adulto Mayor gracias a un convenio con el Departamento para la Prosperidad Social de Bogotá. Serán unos 80 adultos mayores los que se van a beneficiar. Pronto esta casa tendrá una nueva cara. Será demolida para hacer una construcción de 3 mil 300 metros cuadrados. El municipio consiste en la construcción de 3 pisos. Va a tener diferentes oficinas, un consultorio médico, fisioterapia, enfermería. Actualmente son 30 adultos mayores los que se albergan en la casa. El proyecto apunta a beneficiar al menos 80 ancianos pertenecientes a los niveles 0, 1 y 2 del CISBEN. Van a ser 42 habitaciones en las cuales cada dos adultos mayores van a tener su propia habitación. Del total de los habitantes de Copacabana el 13% son mayores de 60 años con condiciones y características diferentes. Es por esto que la administración municipal quiere apostarle a esta población. Va a impactar positivamente en la forma en que ellos van a envejecer. Porque muchos de ellos requieren ser institucionalizados porque no tienen redes de apoyo social, no cuentan con recursos económicos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas. Actualmente la alcaldía de Copacabana se encuentra en el proceso de licitación. Las obras comenzarían en unos cuatro meses y se proyecta la entrega en un tiempo estimado de 12 meses. Buenas tardes.